La que haste con tus manos de padre Y la amaste con ternura, cubriéndola de ti Y hasta un día le dijiste, mamá Siendo aún pequeño en sus brazos Bendita la reina, la excelsa La plena de ti Amor de mi amor Corazón de mi corazón Bendita la reina, la excelsa La plena de ti Amor de mi amor Corazón de mi corazón No contento al entregarnos todo tu ser De la cruz aquel regalo sagrado para ti Ahí tienes a tu madre, dijiste Y un día la llevaste junto a ti Bendita la reina, la excelsa La plena de ti Amor de mi amor Corazón de mi corazón Bendita la reina, la excelsa La plena de ti Amor de mi amor Amor de mi amor Amor de mi amor Corazón de mi corazón Amor de mi amor Amor de mi amor Bendita la reina, la excelsa La plena de ti Amor de mi amor Corazón de mi corazón Bendita la reina La excepción La plena de ti Amor de mi amor Corazón de mi corazón Amor de mi amor 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 Gracias.